Tú me has dado a comprender que no te importo nada Que me diste tu amor por equivocación Y yo no sé qué hacer sin reír o chorrar No me falta de pena o sufrir la condena de tu mal proceder Porque mi corazón, cansado de sufrir Ya no resiste más esta ordena cruel Tú me has dado a comprender que no te importo nada Que me diste tu amor, ay, que me diste tu amor por equivocación Porque mi corazón, cansado de sufrir Ya no resiste más esta ordena cruel Tú me has dado a comprender que no te importo nada Que me diste tu amor, ay, que me diste tu amor por equivocación Tú me has dado a comprender que no te importe nada Gracias.